La la la, la la la, la la la, vamos Y buenas suscriptores, ¿cómo están? Brandt, ¿cómo están? Y bueno, pensé que nunca iba a llegar a este punto a subir esto Pero bueno, aquí estamos y a ver cómo nos va a ir Estamos jugando Fight Nant a Freddy Quería traer como un juego de miedo porque ya desde que se acabó Outlast Pues no, no estuvieron nada más, así que pues vamos a darle La verdad es que nunca he jugado Fight Nant a Freddy Este es el 2, si es el 2 Porque como que nunca me ha llamado la atención mucho Así que pues, vamos a darle La verdad no hice jugar, pero bueno ¿Qué significa eso? No sé por qué se escucha así Eh Me sale un triangulito Si me pongo una máscara así no pasa nada Ah, hasta la verga compa No lo quiero ver Solo escucho que vienen como por aquí Ábrete a la verga compa Te estoy viendo ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué pedo? Se quedó buggeado todo What the fuck? Bueno, vamos a hacer un poco de spam En lo que pues se pone bueno Este Ya checaron el R.C. de Need Chequenlo Está de bolas Eh Para que también participen y todo eso Se los dejo también en la descripción A ver Creo que está aquí Pero no hay nadie aquí ya Oh shit ¿Por qué no se va? No entiendo Ay, ya me había espantado Y LOL A ver, morros Quítate, esto es para machos ¡Argaté! ¡Aaah! Dios mío Ay, 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 este juego No es muy bueno La neta No es muy bueno Ah, bueno, no Si hay como un Se llama Peter Piter Pizza Pero no es nada así de Juguetes electrónicos Bueno, de monitos estos electrónicos Llegué a ir a Chesterland O no sé cómo se llaman Los Americans Allá Allá viven mis primos Se llama Brian Kevin Braden Esmeralda Y Rudy Un saludo No, la neta es que sí Y sí viven allá Hashtag Todos somos gringos Que no ven esta piel morena Que me caer Que 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 me cargo Todos saben que Vivo allá De hecho, ahorita Salgo y Ah, qué pedo What's up, bro? Y Vamos Let's go to Ibson Tortillas Burritos And Dicks When the night is cool When the night is cool What it's like to be the only one Buried in this hole You can make it to the Hijo de puta No mames, güey Eso sí te cae El puto bug What? ¿Qué pedo? Ay, ya llegué ¿En qué momento te sale ese payaso? No puede ser O sea Dos veces What the fuck? Pero bueno Yo creo que aquí lo vamos a dejar Si sabes Si te gustó Deja tu like Tu favorito Suscríbete La verdad El juego Es el juego O sea ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy el Carlos De aquí te mando un saludo Y no vemos Se nota Adiós No, 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 no